hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo un bizcocho de melmelada que está para chuparse los dedos esponjoso sabroso y muy delicioso si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción al final del vídeo comenzamos cascamos tres huevos y los ponemos en un bol añadimos 150 gramos de azúcar 10 gramos de azúcar de vainilla o esencia de vainilla 150 gramos de yogur natural y 120 mililitros de aceite de gerasol lo batimos todo hasta que se integran completamente una vez lo tenemos añadimos 250 gramos de harina 10 gramos de levadura y mezclamos de nuevo perfecto esto lo que estábamos buscando y vertimos la mitad de la masa en un molde de 18 por 18 centímetros de diámetro previamente ahontado con mantequilla y rociado con harina extendemos la mezcla mezclamos la mermelada y la añadimos vamos haciendo los ojos si os gusta mucho podéis poner mucho vertimos la otra mitad mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva la alzamos por arriba ponemos la mermelada en una bolsita hacemos un agujerito y vamos decorando intentamos que queda muy bonito este no como el interior porque esto lo que queda arriba y lo llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 30 minutos pasado el tiempo abrimos el horno y mira que pinta la sacamos y la dejamos enfriar la desmoldamos la rociamos con azúcar glass que le da un toque muy bonito y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro qué esponjoso es una pasada y un olor tremendo mira 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 qué pinta si me hace la boca agua es una auténtica delicia esponjoso sabroso y espectacular y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo luego qué textura qué sabor es un escándalo si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscribirte al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao